Buenos días paisanas y paisanos, ya estamos arreglando aquí la presidencia municipal, estamos dando una pintada para que quede bien y estamos invitando para que aquellos que vienen todavía en el camino, pues ya está la puerta a la fiesta patronal de San Juan Micepet y pues los invitamos para que visite a nuestro municipio, estamos tratando de dar una vista, cambiando un poquito el color de nuestro presidencia municipal y así también estamos tratando de terminar aquí la instalación de las lámparas que estamos instalando aquí en la cabecera municipal para tratar de dar una imagen diferente y así es también como vemos ahí nuestra gente de la cabecera, están ya adornando aquí en la cabecera, entonces los esperamos para que nos acompañen en esta fiesta patronal 2023 y bueno pues reciban un saludo fraterno amigos y amigas los que vienen del camino, pues ya estamos en la puerta ya para el 24-25 de la fiesta patronal, están invitados, muchas gracias. Bueno ya, recuerda, Bueno ya, Bueno ya, Como un día, Sánchez, Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, Susana. Vamos a ver con algún parque. Vamos a ver, que se nos vamos a hablar. Vamos a ver, que no se nos va a dar. Ya sabes, la invitación es que nos ven, nos vamos a visitar. Ya sabes, bien, nosotros no nos vamos a visitar. Lo que vamos a visitar, estamos en el santo patrón, y estamos en la misa y tepe, y estamos en la mano de Manila. en el centro de la vivienda en la ciudad de Guadalajara y en la ciudad de Guadalajara y en la ciudad de Guadalajara.